Empresa Sarmiento, una de las empresas de transporte pioneras de nuestra provincia. Fundada el 1 de mayo de 1950 por Antonio Marcial Sarmiento, se inició con la prestación del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Cruz del Eje. Con el tiempo, gracias al esfuerzo, la dedicación y visión de su fundador y de sus hijos, ya en 1959 comenzamos a prestar servicios regulares en la provincia de Córdoba y servicios de turismo en todo el país. Más adelante, con el objetivo puesto desde un inicio no solo en la idea de unir cada vez más destinos, sino también en la comodidad de las personas, incorporamos el servicio de pasajeros puerta a puerta, que hacia el año 2002 se transformó en lo que hoy se conoce como servicio regular diferencial de la provincia de Córdoba. Actualmente, somos una empresa líder en el sector, que brinda servicios urbanos en las ciudades de Malagueño, Cosquín, Cruz del Eje y Villa Allende todos los días. Bajo la marca Grupo Sarmiento, más de 600 colaboradores con capacitación permanente y más de 200 unidades que se controlan, asisten y renuevan periódicamente, se ofrecen servicios urbanos e interurbanos a miles de usuarios de empresas Sarmiento, Transierras, Macor, Soxa, Serranita y Sarmiento Viajes y Turismo. Contamos con 5 centros operativos en Altagracia, Cosquín, Cruz del Eje, Villa Dolores y Córdoba, desde donde se organizan las operaciones de las más de 52 trazas con las que operamos en el centro norte provincial. En Grupo Sarmiento, brindamos un servicio basado en la seguridad, el confort, la regularidad y la confianza que sólo puede ofrecer la trayectoria y la experiencia acumulada en este tiempo. Es el desarrollo personal y profesional de cada uno de los que aportamos nuestro compromiso y esfuerzo día a día, lo que nos permite construir una empresa con foco en el pasajero, con ambición de excelencia, que avanza y crece desde hace 65 años.